¡Aplausos! ¡Je, je, je! Soy malo para ligar Ya, eso es todo el pichichiste Una vez le dije a una mujer Oye, ¿acaso eres la verga? Porque creo que me gustas A las mujeres no les gusta Que los hombres les den largas Ni tampoco cortas De chingablas, ¿entienden? Hay mujeres que discriminan a los hombres Por su estatura A esas mujeres Hay que ponerles un alto Estoy checando mi acorde El apodo De mi papá Es el Super Nintendo Porque nunca tuve uno Yo pienso que el güey que inventó El concepto de los Oxxo, 7-Elevens Y todo ese tipo de tiendas De conveniencia Es alguien a quien lo abandonó Su jefe y se fue por cigarros Y dijo a ese güey Yo no voy a descansar Hasta que no haya pinche cigarros En todas las esquinas Las 24 horas del día Esa pinche excusa No la vuelve a usar nadie Hay una huelga En una organización terrorista Dicen que sus jefes son unos explotadores ¿De qué sirve levantarse temprano Y llevar A los niños a la escuela Si en la tarde te los regresas? Me parece mucho esfuerzo en vano Es horrible Es horrible Sí, ahí me salió Mariquén Es horrible darse cuenta Que dejaste las llaves adentro Cuando ya cerraste Pero es peor Si eres un cirujano Mi abuelo tiene Alzheimer Nunca voy a olvidar sus palabras El sí Y terminamos con el clásico que dice Sabes a chocolate Sabes a chocolate Sí Y eso no es normal Por favor ve al ginecólogo Toc tú de mano Toc tú de mano Toc tú de mano